Hola, bienvenidos a Velesvera. Hoy os queremos mostrar cómo crear un tono de llamada a partir del sonido de nuestras aplicaciones de iOS. Nosotros lo vamos a hacer con la aplicación Angry Birds, la cual arrastramos de iTunes al escritorio y cambiamos la extensión .ipa por .zip. Bien, descomprimimos el archivo y vamos a tener una carpeta en la cual está la aplicación. Si le damos con el segundo botón a mostrar contenido del paquete y navegamos por su estructura de carpeta, vamos a encontrar los archivos de audio que forman todos los efectos sonoros y demás de la propia aplicación. Con estos archivos vamos a seleccionar el o los que más nos gusten para crear nuestro tono de llamada. Eso sí, recordar que es para un uso exclusivamente personal. Bien, una vez que tenemos nuestro archivo, lo arrastramos al escritorio y abrimos por ejemplo una aplicación del tipo GarageBand. Ahí lo tenemos muy sencillo porque podemos crear fácilmente un tono de llamada. Seleccionamos lo que es el proyecto y ya automáticamente tenemos esa línea de tiempo de 30 segundos. Bien, ahora importamos el archivo a esa línea temporal y hacemos un pequeño recorte al final para que no hayan esos segundos de silencio. Listo. Ahora solo nos queda exportar el tono de llamada a iTunes y sincronizar nuestro dispositivo. Como veis es bastante sencillo y nos va a permitir crear unos tonos de llamadas realmente divertidos que darán un toque personal a nuestro teléfono. Ahora si me disculpáis os dejo que me llaman. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.